El retiro de la congregación judía mesiánica de Kiev. A pesar de restricciones de cuarentena, sigue siendo igual ardiente como es habitual. Una semana de oración, alabanza y una profunda presencia de Dios. Este era un ambiente en que se sumergieron los clientes de 40 países, incluso de los Emiratos Árabes Unidos. Teniendo en cuenta la distancia social y todas las precauciones, un pequeño número de participantes tuvo la posibilidad de asistir al retiro y sumergirse en su ambiente fuera de línea. A principios de diciembre nos tocó tomar una difícil decisión de cancelar o posponer el retiro. Pero luego Dios intervino y en dos etapas cambió ciertas reglas en Ucrania. Y finalmente, nuestro gobierno realmente aceptó las solicitudes de los clientes e hizo caso a la opinión de varios abogados. Y más, a pesar de condiciones de confinamiento por la pandemia, hizo una excepción para los clientes y nos dio permiso de reunirnos siempre que haya una persona por cada cinco metros cuadrados. Si tuviera la oportunidad de ir a las Maldivas o a cualquier otro lugar, preferiría este lugar y este momento. Si es posible, aprovecho a tomar unas vacaciones o días libres en el trabajo, porque es un día de descanso con Dios cuando tus hermanos y tú adoran a Dios en tal ambiente. Es fantástico. Pero la mayoría de la gente asistió al retiro de forma remota, en línea. Más de 7.000 participantes se conectaron en línea a lo largo de los servicios del retiro. Todos ellos alabaron a Dios y se sumergieron en su palabra junto a los que estaban físicamente presentes en el retiro. Todos los servicios iban acompañados de interpretación simultánea a idiomas extranjeros. Este año se ofreció interpretación simultánea al inglés durante los servicios del retiro, así como interpretación simultánea al español por las tardes. Mi nombre es Joel y vivo en Nashville, Tennessee. En primer lugar, me gustaría agradecer a la congregación judía mesiánica de Kiev. La he estado siguiendo durante aproximadamente un año. La diferencia de hora entre el lugar donde vivo y la ciudad de Kiev es aproximadamente ocho horas. Decidí conectarme al retiro lo más temprano posible. Creo que los dos últimos días del retiro han sido los más impresionantes para mí. No recuerdo exactamente el sermón y las oraciones de esos días, pero la clave fue que el hermano André y el rebe Boris hablaron sobre la intercesión y la importancia de la oración diaria. El programa del retiro, como siempre, estuvo lleno de contenido. Los oradores del retiro, Kurt Schneider, John Chisholm, Walter Heidenreich, Sergi Shidlovsky, Andrei Tyschenko y Boris Grisenko, compartieron la palabra de Dios y también oraron por los participantes que estaban físicamente presentes, es decir, en la ciudad de Kiev, tanto como por los en línea en un formato de mensaje de vídeo. Yo diría que hay algunos núcleos espirituales unificadores. Uno de ellos es entrar en lo nuevo, estar disponible de actualizarse y no fijarse en el pasado, en lo antiguo. Y podemos añadir ser flexible para el Espíritu Santo. Los participantes del retiro oraron en unidad por los temas clave de hoy día. Se dedicó mucho tiempo a orar por los Estados Unidos de América. Una de las oraciones clave del retiro fue la oración contra el antisemitismo y el nazismo. Por cierto, tal oración contra el antisemitismo a nivel internacional tendrá lugar del 23 al 24 de enero. Muchos participantes del retiro en línea, aparte de ver el servicio, también podían dejar sus comentarios solicitando una oración por sus necesidades. Así es como funciona esto. La gente nos escribe comentarios debajo de la transmisión del servicio de Shabbat o retiro y una parte de nuestro equipo les responde en línea. Luego sus peticiones las reenvian a la segunda parte del equipo, que ya ora por sus necesidades. No es una oración por todos en general, sino una por cada persona individualmente. Siempre tratamos de amar, hablar y orar por todo lo que solicita, siempre que esta persona lo quiera. Muchos milagros grandes suelen ocurrir en el retiro y estamos tratando de difundir la gloria de Dios por todo el mundo, para que todos lo vean. Los milagros suceden incluso en línea, no solo cuando físicamente estás presente. Si desean ver lo que sucedió en el retiro, no pierden la oportunidad de ver nuestros servicios de Shabbat, que tienen lugar después de nuestros retiros. Entre los servicios matutinos y vespertinos en la sala principal, cada uno tuvo la posibilidad de visitar diferentes seminarios. Por cierto, esta vez los organizadores del retiro decidieron realizar el seminario sobre relaciones entre los sexos en formato de talk show. Para ello, fueron invitadas tres parejas, cuya experiencia familiar sirvió de ejemplo de cómo solucionar problemas graves que enfrenta una familia. Y los expertos del programa, Rabinos y Ancianos, expresaban sus opiniones a lo discutido. Es un formato muy interesante. Quiero agradecer a esas familias, a las que están planeando crear una familia. Es que hay pocos que se atrevan a abrir su vida, sus relaciones, ya que estás revelando tus cosas personales a muchas otras personas. Creo que es importante que los demás entiendan que el tener una familia no siempre es tan fácil como parece y que siempre hay una solución a problemas. Tenemos nuestra propia experiencia familiar. Hemos creado a cuatro hijos y a son adultos. Tenemos maravillosas relaciones familiares y podemos compartir esta experiencia con otros. Aunque el retiro de invierno de 2021 ha terminado, aprovechen al máximo el tiempo de confinamiento. Regístrense para poder ver las grabaciones de los retiros de la congregación judía mesiánica de Kiev.